Hola, soy Rosa y habitualmente publico tutoriales de reciclado creativo para que puedan servir de inspiración a los demás. En este caso le doy la vuelta a la cámara para agradecer las más de 20 millones de visitas y los más de 100.000 suscriptores a mi canal. Sois una gran inspiración para mí. Quiero daros 20 millones de gracias y 100.000 abrazos. Comparto objetos que realizo a partir de material que tiramos a la basura y demuestro que con un poco de creatividad y herramientas muy básicas podemos dar una segunda vida a los objetos. No necesito ir al basurero para encontrar la materia prima. Solamente con la basura que se genera en mi entorno podría crear una pieza del tamaño de una ballena. Si buscas inspiración para crear nuevos objetos en mi canal la encontrarás. Los expertos calculan que cada año tiramos al mar unas 8 millones de toneladas de plástico. Para que nos hagamos una idea una beluga pesa en torno a una tonelada y si lo comparamos serían 8 millones de belugas. El tamaño de 8 millones de belugas. Hemos de parar esta locura. Podemos echar la culpa a las autoridades, a los políticos, a las industrias, pero los últimos responsables de esto somos nosotros. Nosotros somos quienes consumimos y quienes tiramos la basura. Sin embargo, la sociedad actual no se comprendería sin el uso del plástico. Los teléfonos, los ordenadores, los electrodomésticos, incluso los hospitales hoy en día serían inviables sin el uso del plástico. Es cierto que debemos de reducir el consumo de plástico, pero si lo haces te animo a que encuentres inspiración en mi canal. Un millón de gracias.